El argentino Thomas Fritcher, conductor del programa de gira de Fox Sports, condujo un evento de moda. La verdad que disfrutando realmente de este lindo lugar que no conocía, conozco mucho por mis programas y por Fox Sports, he recorrido toda Latinoamérica o dentro de toda Latinoamérica. Estás de gira siempre en Fox Sports. Exactamente, de gira los sábados a las 17 horas. Cuando nuestra compañera de Mizarse visitó la tierra del chorizo, estuvo acompañada de Thomas Fritcher. Gran ecuatoriana que tienen, ¿eh? Pescadito. La colita más sexy de la ecuadora. Colita, cara, ojos, boca, cuerpo. Tiene una panza, tiene crema. Tuvo el placer de enfermarse en Buenos Aires. Sí, sí, tuvo un día pobre donde, bueno, nada, no voy a decir más que eso, pero se enfermó la señorita. Así que imagínate, llegamos. ¿Diarrea en Argentina? Lo dijiste vos, ¿eh? ¿Qué acerté? Estuvo con diarrea. ¿Lo dijiste vos? Un chorizo argentino por allá. Un chorizo argentino. No, sí, tuvo el placer de enfermarse. Yo no digo más que eso. Fritcher, además, diseña ropa interior masculina. Y presten mucha atención, porque viendo a Miguel Chedeño, seguro le diseñará algo. Estamos hablando de algo cortito. Muy apegado al cuerpo. Es una zunga, pero en vez de ser zunga estilo slip, es una zunga estilo boxer. Así que hago trajes de baño. Pero sí, me mandé con eso. Allá en Argentina realmente me va muy bien, funciona. ¿Y por qué no traerlo para Ecuador? A Miguel Chedeño te recomiendo traerle una zunga, se llama, ¿no? Zunga. Pero XXL. No, ¿cómo XXL? Pues gordo. No, dígase. Vimos al presentador, muy coqueto, con las modelos. Por ejemplo, seguí mirándome así, que te llevo al cuarto del hotel para darte un beso en la mano. ¡Ojo! ¡Qué caballero! Esperamos otra cosa, ¿eh? ¡Qué caballero! No, no, siempre hay que ser sutil. Pero hay que buscar el doble sentido. Pero no te emociones, porque Tomás le puso el ojo a una ecuatoriana. ¿A quién? ¿A quién? Es Madeline. Mirá. ¡Qué pasa, Madeline! Se me cae la baba. ¡Madeline! Se me cae la baba cuando dice Madeline. ¿Me pudo ir así? ¿Me pudo ir así? No, ándate así. Adiós. Chau, chicos, chau. Mauricio Altamirano, faranduleros. Adiós.